Buenas tardes, me presento, mi nombre es Daniel Fernández Fernández, actualmente presidente de este club, de la FIFA Fútbol Sala Peñabete de Carmona. Y a mi izquierda tengo don Antonio de Aragomari, secretario y vicepresidente del club. Voy a empezar a hablar un poquito sobre la historia del club, de dónde nace, para que más o menos veáis cómo es nuestra historia. Pues nada, el club nace de un grupo de amigos que nos juntábamos como en todas las pandillas y jugábamos en lo que era en una prazolita, en una prazoleta con dos piedrecitas y ahí hacíamos las porterías. Jugábamos en la Plaza de Toros, más conocida como la Plaza de España y nada, pues ahí empezamos a jugar, a usar nuestras pasanguitas, hasta que nos dijeron de una persona que se llama don Francisco López, el propietario del barmano Gumi 2.0, que fue el presidente del Arfi Fútbol Sala y nos propuso de hacer lo que era un equipito, una cantera del Arfi. Pues ahí nosotros empezamos con 15-16 años a debutar en ligas locales y maratones, con diferentes resultados de 16-17 goles en contra que nos metían, nos metían muchos goles en contra. A partir de ahí empezamos a ir un poquito más, a fijar más gente, hasta que nos hicimos un equipo potente, vamos, un equipo decente. Y ahí empezamos ya lo que era jugar maratones locales, como la Maratón del Búcaro, la Cruz Roja y etc. Empezamos a ganar ya maratones, quedando campeón, decidimos de ir también a salir en maratones y ligas provinciales, como era en Pedrera, en Osuna, y también un maratón muy conocido como el lado de Alcalá de Guadaira, llegando a quedar tercero. De esa buena raza que tuvimos, ya llegando a cumplir 18, 19, 20 añitos, nos propusieron una peña de aquí de Carmona a ser un equipo federado, que es conocido la peña de Santana. Nos reunimos unos cuantos, los más veteranos del equipo y decidimos de federarnos con Santana. Pues nos juntamos ese grupito de amigos y nada, pues empezamos a jugar federado en el Santana. Nuestro míster era don Antonio Cánovas, gran míster aquí bien conocido en Carmona, conocido como el Cata. Y nada, pues estuvimos a punto de subir de categoría. El problema, le salió a Antonio Cánovas, le salió trabajo, tuvo que dejar el equipo y lo cogió un míster que no supo llevar la senda del equipo, no supo dirigirnos adecuadamente. Entonces nos quedamos, pues escasamente, a dos o tres puntos de subir de categoría. Si llega a seguir Antonio Cánovas, pues seguramente hubiésemos seguido subiendo de categoría. Pues entonces, ahí hubo un año de parón, seguimos jugando maratones locales, ligas locales, llegando a ganar casi todo, completamente casi todo, si no primero quedábamos segundo. Íbamos a Hualcala de Guadaira, Osuna, Pedrera, Bellavista, quedando en buenos puestos. Y nada, pues llegó lo que es la peña vética de Carmona. La junta directiva nos propusieron, por el buen rendimiento que teníamos, pues nos dijeron que si nos quisiéramos federar. Y nosotros, como ya le cogimos el gustillo, el gusanillo a este de esta federado, pues nada, pues decidimos federarnos, como la peña vética de Carmona. Ya nosotros actualmente venimos todos de la Asociación Deportiva Carmona, jugando del fútbol, somos todos de fútbol. Bueno, pues nos cogió la junta directiva de la peña vética de Carmona y nos propusieron que hiciera un equipo federado. Y nada, seguimos adelante, nos lo cogimos y seguimos adelante. Y ahí, hasta el día de hoy, llevamos tres años. Este año he cogido yo el equipo, aunque yo haya sido antes jugador y por problemas de salud no he podido seguir, mis amigos del club me propusieron que fuese el presidente de la peña vética, de lo que es el club. Y a partir de ahí, pues llevamos tres años. Nuestro entrenador es Guay Susbáquez Pintado, que está haciendo una muy buena temporada. Vamos en el sexto puesto a escazos puntos del tercero y ahí vamos a seguir para poder subir de categoría. Bueno, el mantenimiento del equipo. Como nos dicen muchas personas aquí de Carmona, muchos clubes, que cómo nos mantenemos, que cómo podemos llevar tantos años jugando de dónde conseguimos el dinero, ya que el federarse cuesta un dinero muy elevado. Entonces, ¿de qué nos mantenemos el equipo? Pues nos mantenemos gracias a las empresas de Carmona. Que gracias a las empresas de Carmona podemos seguir adelante. Porque, por desgracia, o por H o por B, no cogemos ninguna subvención del ayuntamiento. Entonces, quiero dar las gracias a las empresas, me reitero, 200.000 veces, porque es verdad, porque son los que nos ayudan a seguir. Y de eso nos mantenemos. También nos mantenemos de los maratones que hacemos, los eventos como los chiringuitos que hacemos cuando salen las bandas de música de Carmona. Ahí hacemos unos chiringuitos. También en varios eventos que hay. No sé, en liga, en maratones, etc. Este año queremos dar un salto muy importante aquí en Carmona. Ya que todos los años se ha hecho maratones... La maratón que se ha hecho aquí en Carmona es muy simple. Para mí, para mi punto, es muy simple. Siempre se da trofeo. Que no es desprestigiar otras maratones. Sino que queremos dar un salto un poquito más importante. Queremos cambiar el esquema. Entonces, el esquema que nosotros hemos pensado, la Junta Directiva, ¿verdad, Antonio? Es dar los premios en dinero, más un galardón. Entonces, ya que aquí siempre se han dado trofeos, este año hemos pensado en darlos en dinero, como he dicho anteriormente. El primer premio, el del campeón, digamos, va a ser de 1.000 euros. El del subcampeón va a ser de 300 euros. Y el de los semifinalistas, da igual que sea, el tercero cuarto de semifinalistas va a ser de 100 euros. ¿Qué hemos añadido? ¿Qué hemos añadido? Hemos añadido que va a haber una final local, de equipos locales. El mejor equipo local se va a llevar 100 euros. Entonces, por eso este año hemos cambiado ese esquema, para que sea un poquito más intenso. Queremos dar ese salto más importante. La inscripción. La inscripción, hemos pensado en que sea algo económico. Ya en la crisis en la que estamos, pues hemos pensado en 60 euros, que es una cosa asequible. Más o menos los maratones que dan en Carmona con un trofeo son de 60, 70 y 80 euros. Entonces, nosotros vamos a dar 1.000 euros, que a 60 euros que va a la inscripción creo que podemos llegar a todos los equipos que hay. El mejor equipo local, que sería de 100 euros, hemos añadido ya que los equipos se potencian un poquito para poder ganar la maratón. Entonces, al equipo local que gana los 100 euros, se le permite un máximo de dos jugadores que no sean de Carmona. Es decir, pueden meter dos jugadores de Elvizo, dos jugadores de Mairena, un jugador de Elvizo y uno de Mairena, uno de Alcalá y otro de Estepa. Un ejemplo, por poner un ejemplo. Solo un máximo de dos jugadores por equipo. Y así se entraría como equipo local. ¿Vale? Dos, da igual como sea, que sea de Mairena, que sea de Elvizo, como ustedes más os convenga. Entonces, la fecha. La fecha ya está firmada por el Ayuntamiento, por la delegación de deporte, que es el 3-4 de junio. ¿Vale? Y nada, el horario todavía no está descrito porque no sabemos la cantidad de equipos que va a haber. Entonces, el horario todavía no está fijado. Dispondremos de un ambiguo en las afueras del pabellón para que todos los equipos y todas las personas que se quieran pasar puedan tomarse una bebida o algo de comida. Y nada, y por último, me gustaría dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Carmona a la delegación de deporte, que siempre están para todas las ayudas que yo les digo, como es Miguel Calzada y Mari Gago. Y vuelvo a decirlo, a las empresas de Carmona, como es Puerto de India, que es nuestro patrocinador principal, porque nos patrocinan las equipaciones. También quería darle las gracias a Antonio Ortiz, que es nuestro patrocinador de la vestimenta esta que llevamos, los sandas. Y también dar las gracias a Francisco López de Bar Mano Gumi 2.0, que siempre está ahí, cada vez que hay un evento, siempre está ahí aportando. Que si haciendo un arrolito o haciendo... siempre está ahí ayudándonos, para lo que sea. Y nada, y espero que os animéis, que participéis, porque va a ser un evento muy bonito, con una sorpresa que se va a dar. Para mi punto de vista y para las personas de Carmona, va a ser muy bonita la experiencia y la sorpresa que vamos a dar. No se puede decir, pero os va a gustar, la verdad. Y nada, espero que os animéis, que os apuntéis. Y nada, y aquí estoy yo, don Antonio de Aro, para lo que queráis. ¿Vale? Pues nada, nuestro página principal del Facebook es Peña Bética de Carmona, Arfis Fútbol Sala Peña Bética de Carmona. Ahí nos encontraréis. Y nada, si necesitáis algo, aquí está don Antonio y yo. Buenas tardes. Como ha dicho mi compañero, soy el secretario y vicepresidente de esta nueva junta, la cual llevamos tres años ya trabajando para este equipo, con muchísima ilusión y muchísimas ganas, quitándonos horas de estar con nuestras familias, pero vale la pena porque son una familia enorme. Muchísimas gracias a todos los colaboradores, patrocinadores, que son muchos, que no son pocos, que os pedimos, por favor, que os probáis a ajustar un poquito el bolsillo y colaboráis con todos nosotros. Esto es una maratón un poquito cara. La verdad es que es un poquito cara. Creo, no lo sé muy seguro, pero que va a ser la primera vez que en una maratón en Carmona va a ser de dinero. Creo que es así. Entonces, antes que nada, dar las gracias también al excelentísimo ayuntamiento, dar las gracias a todos los colaboradores, que ha dicho mi presidente, y también muchas gracias a algunos partidos políticos, que esta vez también van a colaborar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.